El Mundial, gente, sigue que arde. Hoy se ha disputado la penúltima ronda entre Nepomiachi y Tim Liren. Antes de esta ronda, número 13, el marcador de 6 a 6, una igualdad máxima, y hoy Nepomiachi tenía que salir con las piezas blancas para ver si era capaz de recuperarse de ese golpe recibido en el día de ayer. La partida no ha defraudado como de costumbre. Mi nombre es Pepe Cuenca y te invito a seguir lo que ha sucedido en las 64 casillas entre este par de cracks. Nepomiachi decide abrir con e4 y Cuidadin Liren responde con e5. A falta de dos partidas y con esa igualdad máxima no es tiempo para experimentar, no es tiempo para ponerte a jugar demasiado agresivo con las piezas negras. Caballo f3 por parte del ruso, Potro ac6 por parte de Cuidadin Liren y alfil b5. Apertura española Ruy López, ya saben todos ustedes que está siendo el arma principal del ruso en este campeonato del mundo. Din Liren ha jugado tanto berlinesa como a6, en el día de hoy decide jugar a6 y Diablillo a4 por parte del ruso. Caballo f6, enroque, alfil e7, todo bastante normal. Ya saben ustedes que aquí las dos jugadas principales son torre 1, d3 para defender el peoncito d4 y de nuevo Nepo decide repetir con la jugada d3. Tras lo cual el chino responde con b5 tratando de zamparse el Diablillo, el Diablillo Urie y ahora la jugada ds. Que como os hemos explicado en algunas ocasiones plantea una amenaza posicional de la jugada caballo a5 tratando de zamparse, de zambullirse esa pareja de alfiles. Es por eso que aquí hay tres jugadas razonables, la jugada a3, la jugada a4 o la jugada c3. Y todas ellas lo que pretenden es darle una casilla de escape al alfil tras ese caballo a5, la casilla a2 o la casilla c2. En la partida anterior, Nepo Miachi jugó a3, hoy decide sorprender con la variante principal c3. Y como decimos, la idea principal es que ahora el alfil tiene ahí una mesa camilla, ¿verdad? Con estufa para reguardarse. Las negras juegan en roque y ahora por supuesto estas posiciones son demasiado flexibles. Hay muchas ideas para la blanca, la jugada a caballo bd2, la jugada a4, la jugada h3, torre 1. Normalmente el caballito en este tipo de estructura tiene esta ruta del bacalao para dirigirse a la casilla g3. Pero en el día de hoy Nepo Miachi juega h3. Una jugada que está dirigida normalmente a evitar un posible alfil g4 y sobre todo a evitar un posible caballo g4 en caso de que el diablillo se coloque en la casilla e3. Tras alfil b7, ya Nepo Miachi realiza esta variante muy secundaria con alfil e3. Hay que decir que, como digo, los planes principales suelen estar relacionados con colocar la torre n1, el caballo en g3 y un eventual d4 para tratar de ganar un poquito de espacio en el centro del tabuleiro, ¿verdad? Alfil e3, como decimos, por parte de Nepo y caballo a5. Uno puede pensar, Pepe, ¿no me has dicho siempre pedazo de sierra, Bares, pedazo de feo, callo, que eres un callo? Que los caballos tienen que ir al centro del tablero. Sí, pero en esta ocasión las negras ganan un tiempo atacando un alfil que no quieres perder porque, como hemos dicho muchas veces, la pareja alfil es muy importante y tras alfil c2, las negras lo que pretenden es ganar espacio en el flanco de dama con la jugada c5. En el futuro probablemente este caballo volverá a Navidad a comerse, a casita Navidad, por Navidad a comerse el turrón. Caballo bd2 por parte de las blancas y ahora la verdad que Ding Liren realiza una jugada útil. Torre e8, una jugada que tiene un par de propósitos. Como podéis vosotros observar, lo normal en esta posición para las blancas será tratar de buscar la ruptura central d4 porque ya, la verdad que con el alfil en e3, los planes de caballo f1 y caballo g3 son bastante lentos. Entonces, esto es una jugada de profilaxis. ¿Por qué? Porque las negras están anticipando a la posible apertura de la columna e. Una vez que se abra la columna e, la torre va a meter presión sobre el peón de e4 junto con el caballo, junto con el alfil, una vez que el alfil se retire a la casilla f8. Y es en estos momentos donde Nepomniachi juega a4, que ya es una novedad. Qué bonito y qué rico y qué infinito es el ajedrez, ¿verdad? Que ya, de nuevo, tras la jugada 13, nunca jamás se había jugado esta posición. ¿La idea de la blanca es cuál es? Bueno, uno podría pensar, si aquí le tiemblan un poco las piernas y ya quiere solventar el tema en el flanco de dama, uno podría pensar en jugar b4. Pero la realidad es que tras peón por y caballo b3, una jugada bastante temática en este tipo de posiciones, las negras tienen que tener un poquito de cuidado tras caballo por b3. Alfil por b3, fijaos en este pedazo de diablillo. Es un diablillo que va respirando aire puro por la calle. Es un diablillo que se va moviendo con sus pantalones fila por la calle, ¿verdad? Saludando a todo el mundo así, mirándolos por encima, como si fuera el rey de Mbambo, como si fuera The King of the Dancefloor. Sin embargo, este diablillo de b7 es un poquito más brocoliano, porque de momento las blancas aquí tienen una estructura realmente potente contra el alfil de b7. Si las negras retiran el caballo c6, pues entonces un poquito de incrustación del peón en a5, que además habilita la casilla b6 para el diablillo. Ligerita ventaja blanca. Es por eso que tras la jugada a4, Ding Liren juega h6. Una jugada también de profilaxis. Y es que la idea de las negras tras alfil f8 es evitar que las blancas puedan venir clavando ese caballito de f6 y que puede ser bastante molesta esa clavada. En estos momentos, Nepomia Chi decide jugar d4, tratando de abrir la posición, y la realidad es que ahora Ding Liren responde de una manera muy acertada. E por d4, c por d4, y hay un par de posibilidades interesantes. El chino decide capturar en d4 una jugada muy precisa. La otra interesante era caballo c6. La idea es que tras d5 el caballo viene a b4. Y se llega a una posición realmente compleja, donde el caballo en b4 está bien, pero a la vez evita que las negras puedan aprovechar esa mayoría de peones y las blancas también limitan bastante el alfil de b7. Aquí hay planes tan interesantes y tan flexibles como pasar una torre por a3, una torre que en el futuro podría venir a atacar al rey de las blancas. Incluso pueden existir algunos sacrificios sobre el peón de h6. Hay algunas partidas muy bonitas que os recomiendo con este torre a3. que pase la torre completamente inesperado en el medio juego. Sin embargo, Dilliren opta por la jugada más natural, c por d4, y ahora realiza la jugada más precisa el chino, caballo c4. Y uno podría pensar, oye Pepe, deja de contarme milongas. ¡Callo! ¡Que eres un callo! ¿Qué pasa? ¿What to do if white takes on b5 now? Bueno, el tema es que las negras capturan en e3 y se llegan a una posición donde la estructura de las blancas está completamente reventada. Como pueden ustedes ver, pareja de alfiles, peón en e3, ausencia de alfil de casillas negras. Esto no es buen negocio para las blancas. Si caballo por b5, van a existir ideas, por ejemplo, con torre por a1, dama por a1, e incluso t5, tratando de reventar la posición, tratando de darle diagonales a los dos mejores cuchillos del teletienda de las negras, la pareja de diablillos. Por eso Nepo aquí realiza la jugada más humana, que es simplemente comer en c4, pero no es la recomendación de las máquinas. Las máquinas quieren hacer aquí alfil f4, ignorando la amenaza de las negras de capturar el peón de e4. Tras caballo por e4, alfil por e4, alfil por b4, a por b5. Las blancas recuperan el peón, pero esto evidentemente no es plato de buen gusto para las blancas. ¿Por qué? Porque el negro tiene pareja de alfiles y siempre va a ser un poquito más cómodo para las negras. Sin embargo, Nepo, como digo, decide capturar el c4. Se quita un problema, el de perder el diablillo de e3, el de perder ese preciado diablillo, pero ahora las blancas tienen otro problema realmente gordo, 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 y es el peatón de e4. Un peón que va a sufrir una presión bestial, como todos podéis ver. Ahora mismo hay un caballo, un alfil, y uno puede pensar, oye, Pepe, me tienes harto. ¿Qué ocurre si defendemos el peón con e4? Evidentemente, esta es la jugada más normal de la posición. Pero como vais a ver, el negro va a tener unas ideas muy activas relacionadas con golpear en el centro con d5. La jugada de máquina aquí era dama e2. Una jugada realmente difícil para un humano. ¿Por qué? Porque tras torre c8, ¿verdad?, que defiende el peón de c4, ahora la dama queda expuesta en esta columna que realmente las negras van a tratar de abrir de igual manera. Por ejemplo, tras f3, alfil f8, la amenaza es clara. Sin embargo, como digo, las máquinas, nuestros amigos de silicio, encuentran una manera de igualar para las blancas. La verdad que una manera de igualar más difícil que ponerle, o que tejerle un abrigo a un pulpo, por ejemplo, caballo f5, d5 parece muy fuerte. Pero aquí, las blancas quieren jugar simplemente torre a d1 y tras dama c7, alfil d4. Y también las blancas tienen algunos temas tácticos en f6 y en h6 y consideran que la posición está igualada. Nepo, sin embargo, realiza la jugada más humana. ¿Cuál es la jugada más humana? ¿Tú me atacas un peón? Pues yo lo defiendo. Pa' chulo tú, pa' chulo yo. F3, el Facum para resolver los problemas. Facum Dovsky. Ya sabéis que siempre viene para resolver los problemas, en este caso, defendiendo el peón d4. La realidad es que tras alfil f8, la posición de las blancas es muy, muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el negro está reaccionando con d5. El alfil d3 está en tengrengue, ¿verdad? Es un alfil que no está protegido y, por tanto, d5 es una amenaza posicional muy fuerte. Nepo, en la rueda de prensa, explicó que su primera idea era jugar alfil f4 y contra d5 e5. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el negro va a atacar de una manera brutal el peón de e5. Con la jugada caballo d7 y tras torre 1, por ejemplo, dama c7, la verdad que las blancas tienen grandes problemas para defender el peón de e5. Si dama e2 el alfil viene a c5, clavan diviri sobre el caballo de d4 y realmente parece ser que va a caer el peón de e5. Es por eso que Nepo, en esta ocasión, recula y decide llegar a una posición donde va a tener que defenderse ya con las piezas blancas. Un fracaso después de la jugada 18, estar ya bastante peor con piezas blancas. Alfil f2 por parte del ruso y Tindiren rompen el centro con la jugada d5, abriendo de nuevo diagonales para esos cuchillos que empiecen a cortar jabón serrano por todos lados. E por d5 y caballo por d5. De nuevo, fijaos que bien funciona hasta el fil, que bien funciona hasta el fil, llegando a diagonales importantes. ¿Cuántas debilidades tiene el blanco, sobre todo en casillas negras en esta posición? Y es que hay una amenaza importante. De nuevo, digamos que el negro hace una jugada estúpida como rey h1, por ejemplo, una jugada como caballo e3. Ya las debilidades en casillas negras serían bastante evidentes. Es por eso que buen jugador Nepo mi h1 de los mejores del mundo. Por supuesto, juega alfil e4, jugada que no solamente evita caballo e3, porque se interpone entre la torre y la casilla de 3, sino que también le dice al caballito de d5, oye, pimpollo, que yo también te voy a clavar a ti, que como te descuides, cuidado, porque no puede moverte, porque el alfil de b7 está en el aire. Y en este momento, Ding Lirense mete una pensada realmente grande, de casi una media hora, si no me equivoco, y realiza una jugada bastante extraña. La mejor jugada de las negras era simplemente torre b8. Una jugada que defiende el alfil de b7, que prepara un posible salto del caballo f4. De hecho, jugadas como torre 1, caballo f4 o caballo b4, ya son posibles, ¿verdad? Buscando la casilla de 3, porque el alfil de b7 está defendido. Ideas también de ataque a lo bestia, con dama g5 y caballo f4 buscando temas de mate. Sin embargo, Ding Lirense en la rueda de prensa dijo que esta posición sabía que estaba un poquito mejor con negras si las blancas deciden comer en d5, pero tampoco veía demasiado claro cómo incrementar la presión. Y de hecho es que no es tan evidente, tienes que ir poco a poco, doblarte la columna b tal vez para presionar el peón de b2. Lo que sí está claro es que las negras están mejor. Pero Ding Lirense no lo ve del todo claro y realiza la jugada torre 5. Una jugada que tiene una idea muy clara, que es evitar que las blancas capturen en d5. ¿Por qué? Porque si las blancas capturan en d5, ahora evidentemente le metes una aclamada aquí animal y tras alfil c5 las blancas van a perder material. Entonces es una jugada que evita alfil por d5, pero que evidentemente descoordina las piezas de las negras porque la torre en e5 está un poco extraña. Nepo decide jugar torre c1, atacando el peón Carlitos aquí, que está revoltoso aquí, ya en la happy hour, y las negras defienden con torre c8. Ahora las blancas jugaron caballo e2, una jugada lógica también para evitar el salto del caballo f4 y aquí había una variante que realmente es una de las más bonitas que se han dado en la partida, o que de hecho no se dieron y se podrían haber dado. Fijaos que en la partida Ding Lirense juega dama e7, una jugada lógica para defender el alfil de b7 y poder mover el caballo. Además, en muchas posiciones, como vamos a ver, se puede amenazar un sacrificio de calidad, porque si una dama aterriza en e4, fijaos la potencia que tiene la maquinita Gillette, dispuesta a rasurarte las pelotas en cualquier momento en la diagonal a8 h1, y sobre todo con la debilidad del peón de g2. Pero vais a ver que dama e7 es más imprecisa que la fantástica dama e8. Dama e8 es una absoluta locura, es realmente bonita, porque amenaza torre por e4, como digo, en muchas posiciones, por ejemplo, si alfil de e4, bueno, hay varias jugadas, incluso la jugada caballo e3 es realmente bonita aquí. Si alfil por e3, alfil por e4, peón por y torre por, y el negro recupera una pieza y se queda con un peoncito de más. Pero es que, claro, uno podría pensar, Pepe, ¿qué pasa si juego caballo g3? Está clavado ese caballo de d5, no te puedes mover, he defendido mi alfil en e4, no hay sacrificio de calidad, estoy preparado ya para conectar mis torres y tengo una posición más sana que nada. ¿Verdad? Pero aquí existe la fantástica jugada, esas que ponen los pelos de punta, esas que crean afición al ajedrez, que es caballo b4. Y uno podría preguntar, Pepe, ¿qué se ha fumado usted? ¿Qué le ha echado usted al Colacao, señor Cuenca? Con esa cara que usted tiene, ¿cómo me va a venir usted a decir a mí que caballo b4 es una jugada posible? Caznápiro, callo que eres un callo, que no te daba ni con un palo ajeno. Alfil por b7, y ahora la jugada fantástica, do fantástica, muy tú legao, es tog y de 8. ¿Por qué? Porque la dama está atrapada. No tengo casilla aquí, no tengo casilla aquí, no tengo casilla aquí, no tengo casilla aquí. Y por supuesto, cualquier casilla en la columna D, te zampo la dama. Y uno podría pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si alfil d4? Pues aquí te reviento la vida, te parto en 7. Te quito la vida con torre por d4. Porque si dama por d4, alfil c5, do fantástica, muy tú legao, y te clavo la dama y te clavo la vida. Bonita la cocina del bivis, ¿no? Por cierto, es brutal. Hostia, suena termomil de esas locas, ¿no? Eso te hace ahí un postre loco brutal, ¿no? Habrá que probar, ¿no? En town, dama e8, una jugada brutal. Y el tema es que dama d8, dama d4, no es tan precisa, porque viene f5, y claro, a las blancas le gustaría jugar alfil g3, pero, aquí vendría alfil c5. Es por eso que dama e8 es mucho más precisa que dama e7, que ahora sí permite la jugada precisa de nepo dama d4. El tema es que evidentemente te estoy presionando el peón de c4, y claro, si las negras juegan f5 como en la partida, que es de las mejores jugadas de la posición, ahora nepo dispone de la jugada fantástica alfil g3, atacando la torre de e5. Y fijaos qué importante era tener la dama n8 para que en esta posición pudiéramos jugar alfil c5. Sin embargo, aquí las negras se ven obligadas a sacrificar una calidad. ¿Por qué? Porque si retiro la torre con torre por e6, alfil d5, te pincho, te clavo, y de nuevo te gano la partida. Así que Ting Liren tiene que sacrificar la calidad con torre por e4, y se llega a esta posición tras el cambio de damas, dama por e4, y f por e4. Y llegamos a una posición bastante compleja, donde según las máquinas, el blanco está presionando un poquito. Tiene una torre por un alfil, un peón, pero además el negro tiene la ventaja estratégica de tener la pareja de alfil. ¿Ok? Además, las piezas de la negra están muy activas, tiene un peón pasado que fácilmente se puede proteger, y además tiene la idea de meter un burro en d3. Si el burro llega a d3, va a taponar, ¿verdad? Que ni el abuelo giratorio va a poder desatacar el mojón que se ha creado en los baños de d3, ¿verdad? Eso ni una botella de Coca-Cola ni el abuelo giratorio lo desatascan, y el abuelo giratorio es un desatascador, ¿eh? No penséis que... que es algo raro, ¿vale? Es un desatascador, ¿eh? Cuidadillo con el abuelo giratorio. Y... Y entonces aquí, Nepomniachi realiza una jugada de profilaxis contra caballo b4, que es torre d1. La idea contra caballo b4 que se da en la partida es incrustar la torre en d7 atacando el alfil. Y la idea de las blancas cuando nos expulsen la torre de d7 va a ser cambiar una torre. Por supuesto, la posición de las blancas pierde... Perdón, la posición de las negras pierde valor, ¿no? El contrajuego de las negras pierde valor si desaparecen las dos torres. ¿Por qué? Porque el peón, el peón, perdón, de c4 va a ser más fácilmente atacable. Las negras juegan un alfil c5 jugada intermierda y ahora rey h2 por parte de Nepomniachi. Alfil c6 y fijaos que la torre no tiene casilla. La torre solo tiene la casilla c7. Es por eso que se dirige ahí el bueno de Jan Nepomniachi. Torre por c7, alfil por c7 y ahora la jugada alfil d5. El peón de c4 estaba atacado, así que decide defenderlo el jugador de negras. El chino, cuidadín Liren, caballo c3 atacándole alfil, caballo d3 jugada intermierda atacando la torre. Torre c2 para defender el peón de b2 y alfil c6. Y como podéis ver la posición está bastante trabada, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay un contrajuego brutal contra el peón de b2. Siempre que quito el caballo el negro puede volver a defender el peón de c4. La placa juega en a5, una jugada interesante para poder optar por la jugada alfil b6 en determinadas posiciones y venir a bloquear. Y el negro juega rey f7 activando el rey y trayéndolo al centro del tablero. Y las blancas juegan torre 2. Hay que decir que aquí las máquinas proponen la jugada caballo e2 y tras alfil d5 caballo f4 pero ni siquiera esta posición deja de ser clara. Por ejemplo, e3, torre 2 y c3. Buena jugada. Y peón por alfil c4 por supuesto todos los finales de alfiles de distinto color son tabla y si torre b2 rey e6 y de repente cuidado que tú tienes calidad de más pero yo tengo una ruta para mi rey muy peligrosa si las blancas vienen con rey g1 siempre va a haber un e2 que te corono porque tengo un jaque el rey está completamente fuera de la acción y las negras tienen suficiente contrajuego. De hecho, las máquinas no lo ven claro a pesar de tener una calidad limpia de venos pero qué importantes son los peones pasados. Por eso que Nepomniachi aquí en esta posición decide jugar torre e2 y ahora se llegó a una triple repetición caballo c1 torre 1 caballo d3 y torre 2 y repitieron. Hay que decir que aquí las negras disponían de una jugada súper interesante para incluso jugar a ganar a pesar de tener material de menos. rey e6 es cierto que el blanco no quiere comer y es cierto que el blanco si come tampoco pasa nada pero tiene que tener mucho ojo ¿por qué? Porque tras rey d5 torre 8 las negras capturan el peón de b2 y evidentemente tienen un peón pasado que es realmente peligroso el rey activo rey fuera parece ser que la posición siguen siendo tablas simplemente con esta repetición rey d5 torre d8 el tema es que a rey d5 si intentas alfil e5 tengo alfil d4 y si intentas aquí rey d3 ahora perdón contra el hack en d8 en e8 rey d3 ahora alfil e5 es muy fuerte y contra c3 te van a acabar comiendo en g7 y en c3 después de un hack en d8 y las blancas van a estar presionando. Bueno partida realmente tensa donde Nepo tras esa derrota trágica en la anterior ronda donde prácticamente se veía campeón del mundo bueno pues comete una serie de errores bastante graves y hoy tenía que venir a esta partida bueno con mucho cuidado verdad porque psicológicamente no se encontraba bien nos queda solamente una partida chicos que se disputará pasado mañana el marcador es de 6 y medio a 6 y medio Digninen con las piezas blancas que va a pasar va a salir a morder se va a conformar con los desempates que ya sabéis que comienzan con 4 partidas semirápidas al día siguiente pues no lo sé chicos pero el caso es que lo vamos a pasar realmente bien muchísimas gracias por darle tanto apoyo a estos vídeos resúmenes espero que lo estéis disfrutando la idea es que sobre todo esa gente que no puede seguir las retransmisiones bueno pues pueda disfrutar de este mundial de la misma manera y mucha gente y mucha gente me lo pidió en el vídeo anterior mucha gente me pidió ver los cuadros de Pacaso uno de los mejores artistas del panorama nacional e internacional así que os dejo con él y nos vemos en el próximo vídeo cuidado mucho alejado del brócoli chao 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 Pacaso dentro vídeo hola a todos soy Paco Cuenca alias Pacaso y bueno con motivo del mundial de ajedrez entre ya no ponía aquí y cuidadín Liren mi hermano Pepe Cuenca me ha pedido que os enseñe un poco mi taller de aficionado a la pintura y bueno nada allá vamos y a ver cómo ha ido evolucionando este primer cuadro se titula miradas de pandemia lo realicé durante el confinamiento más extremo que sufrimos durante la pandemia es por ello que refleja una mirada aterrorizada con incertidumbre reflejando ese miedo que tuvimos durante las primeras semanas de aquella época funesta el siguiente se titula Bled y bueno refleja un poco la nostalgia por la libertad de movimientos y evoca un viaje que realicé junto a mi esposa por Eslovenia y visitamos esta hermosa ciudad Bled y bueno me recuerda a tiempos mejores y más luminosos y divertidos los siguientes cuadros van un poco de la mano y se titulan Carla y Lenny se van de fiesta estos dos cuadros reflejan las ganas de vivir de encontrarnos con nuestros amigos de viajar de festejar y bueno los hice después del confinamiento es por ello que en ambos los protagonistas sonríen y bueno la verdad que a mí Lenny en particular me parece un gran cuadro y bueno el último se titula Atardecer en Granada y representa la vuelta a los orígenes tiene mayor técnica mejor perspectiva mucho color sombreado y representa mi estabilidad actual viviendo en Madrid donde llevo viviendo nueve años pero siempre con nostalgia y morriña de mi adorada Granada bueno sin más espero que disfrutéis de este apasionante mundial entre Jan Neponiaki y Cuidadín Lirén y nada como dijo Pablo Picasso yo no busco yo encuentro y nada hasta la próxima adiós pa casito adiós pa casito